Ok. Entonces, bienvenidos, estimados, a una cuarta sesión sobre modulación de amplitud. Y pues, estábamos platicando sobre esos procesos de modulación y ahora lo que veremos hoy será de modulación. Y por supuesto, iremos repasando en el camino. Bueno, entonces, el día de ayer platicábamos de dos casos, ¿se recuerdan? Si tenemos una señal portadora exponencial con un ángulo de fase cero. Ok. Entonces, el caso general, digamos, una exponencial compleja es si tenemos acá, además de este término, un ángulo de fase. Creo que por aquí arriba lo tenía. Esto, ¿no? Entonces, es que nuestra señal portadora tenga aquí un ángulo de fase, ¿no? Entonces, recuerden, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Lo que estamos haciendo es modulando una señal, ¿verdad? Una, multiplicando por otra. ¿Ok? Eso es. Modulando una señal, multiplicando por otra. Las señales que estamos multiplicando es la señal, la señal moduladora por la señal portadora. En inglés, carrier. Por eso la C. ¿Ok? Entonces, la primera, el primer caso que vimos fue, ¿qué sucede si nuestra señal portadora es una exponencial compleja? ¿De acuerdo? Entonces, a este producto le llamamos, pues, la señal modulada. ¿Ok? Es el producto de la señal moduladora por la señal portadora. ¿Ok? Terminología nada más. Entonces, hablábamos de, uno de los casos es ese, ¿no? Repito, tenemos una exponencial compleja como portadora. ¿De acuerdo? En, no sé, en diagrama de bloque quizás conviene percibirlo. Este, conviene percibirlo así, ¿no? Aquí la portadora sería un coseno y si es una exponencial como la nuestra. Entonces, aquí ponen una exponencial. Entonces, pero en fin, que lo importante era lo siguiente. Si tenemos nuestra señal que contiene la información, ¿verdad? X y un espectro, X mayúscula. En otras palabras, la transformada de Fourier de dicha función es esto que está acá. ¿Ok? Tiene un ancho de banda de 2 omega sub m, ¿no? Entonces, el sub m es por moduladora, ¿no? Frecuencia de la señal moduladora. Entonces, queremos que esta señal viaje a través de un canal de transmisión. En dicho canal pueden haber varias señales, ¿verdad? Podemos multiplexar, lo veremos, pues, próximamente. Pero, imaginémonos nada más esta señal. Entonces, para poder transmitirla a través de un canal, ese canal probablemente trabaje mejor, por así decirlo, en otro espectro de frecuencias. Entonces, quizá no convenga el espectro de la señal original. Y recordamos, pues, aquel ejemplo reiterativo, pero importante de considerar siempre la voz nuestra, ¿verdad? Si queremos que viaje a través de un canal de microondas o de un enlace satelital, entonces, o a través de la atmósfera misma, por tanto, entonces, tendremos que modularla a una frecuencia diferente, ¿no? Pero, supongamos, pues, que tenemos ese espectro, un espectro ahí genérico, y, pues, si nosotros estamos modulando a través de una portadora exponencial compleja, sabemos, pues, que la transformada de esta función es simplemente una delta, una delta centrada en omega sub seno. Y recuerden que tiene una, un área, dos pi, ¿ok? Entonces, lo representamos de esta forma. De tal manera que, cuando multipliquemos en el dominio del tiempo esto, en el dominio de la frecuencia, lo que hacemos es una convolución, ¿ok? Una convolución. Y, por tanto, al convolucionar, se recuerda esta señal con esta. Entonces, es lo mismo que tener esta señal evaluada en omega sub c. En omega sub c, o sea, centrada en omega sub c, desplazada en omega sub c. Lo de c es porque es la frecuencia de la señal portadora, o frecuencia portadora, recordamos. Entonces, el producto en el dominio del tiempo es la convolución en el dominio de la frecuencia, llámenle, pues, Y mayúscula, y es nuestra señal modulada. La señal que va a viajar, que está apta para transmitirse en el canal de transmisión. ¿Y por qué está apta? Bueno, pues, pensando en elevar la frecuencia, vemos, pues, que al momento de hacer la convolución de esta señal con esta, entonces, por la propiedad de escudriñamiento, lo que vamos a obtener es que cada uno de los puntos de esta gráfica, ¿verdad?, se ha desplazado hacia una frecuencia omega sub m más omega sub c, ¿no? En este caso, u menos omega sub m más omega sub c, en este extremo, o su centro, por ejemplo, se ha desplazado, si estaba en cero, se desplazó entonces hacia omega sub c, ¿no? Entonces, aquí está claro que hemos cambiado el espectro de frecuencia, las frecuencias más altas, mediante esa modulación, ¿no? Y, pues, ahora que ya está apta para viajar, luego tendremos que recuperar la información de la señal original, de la señal moduladora, x de t, ¿verdad?, que tiene un espectro de x mayúscula de omega, y, pues, al hacerlo, lo que vamos a hacer es demodular, demodular. Entonces, vamos a comenzar con este caso, en el que tenemos una portadora exponencial compleja, y vamos a hacer lo mismo para una portadora senoidal, pura, o coseno, un coseno puro, pues, lo que sea, seno o coseno, misma cosa, con un desfase. Entonces, en efecto, ese era uno de los primeros casos, se recuerdan. Claro, se puede generalizar tomando un ángulo de fase diferente de ser, como expondremos, pues, más adelante. Pero, ¿cómo demodulamos en este caso? Nosotros hemos tomado alguna de nuestras experiencias en transformadas para abordar el caso de una portadora senoidal, se recuerda. Pero aquí lo que tenemos es una portadora exponencial. Entonces, ¿cómo procedemos? Bueno, pues, fíjense que se puede ver esto muy fácilmente, de forma algebraica. Vamos, si tengo nuestra señal, si tenemos nuestra señal aquí modulada, sería el producto de la señal moduladora por la portadora, que es una exponencial compleja, e a la j omega sub c por t. Entonces, ¿cómo puedo yo ahora recuperar mi señal original x de t? Así, ¿cómo puedo yo recuperar mi señal exactamente la misma señal? Sería lo ideal. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Demodulamos. En la práctica, vamos a tener un equipo que se llama un demodulador. Y, pues, lo que hacemos ahora es, en efecto, modular la señal modulada. Modular la señal modulada. Y lo hacemos con otra portadora, ¿no? Y le he puesto aquí c prima, llámenle dt, ¿no? Entonces, estamos modulando la señal modulada que viajó en el canal de transmisión, ¿ok? Y, pues, ¿cuál será la portadora conveniente? Se recuerda en el caso de un senoide, coseno. Entonces, estaba como que claro para nosotros, en su momento, por experiencia, adivinando, lo que sea, que podíamos tener una portadora idéntica, idéntica. Si tenemos un coseno de omega sub c por t, entonces vamos a seguir usando el coseno de omega sub c por t. Y luego aplicábamos un filtro que pasara a frecuencia baja. Pues, en este caso, podemos preguntarnos qué portadora será conveniente. Y, ¿saben? Si sustituimos la señal modulada, que es x de t por e a la j omega sub c por t, y, pues, tratamos de pensar en esa portadora, veamos que si yo tuviese una función como esta, pero con un negativo arriba, al momento de sumarlas, como se muestra acá, entonces lo que quedaría en esta suma, por propiedad de exponenciales, es e a la cero, y a la cero es uno. O sea que, este producto, ¿verdad? Vendría a darme como resultado la misma, la misma señal original, ¿de acuerdo? En algún momento modulé. Entonces, por tanto, esa señal de modulada, W de t, va a ser igual a mi señal modulada originalmente en la transmisión. Así que, concluimos eso, que la portadora conviene que sea una exponencial de la misma naturaleza que la portadora original, pero con un negativo, ¿ok? Con un negativo, ¿de acuerdo? Como está acá. Y así, entonces, recuperamos nuestra señal original. Entonces, lo que se hace es modular y de t con una portadora e a la menos j omega sub c de t, ¿no? Entonces, es muy fácil. Y esto viéndolo, pues, así algebraicamente. Si lo vemos en el dominio de la frecuencia, entonces, propusimos una señal portadora de este tipo para demodular. Y, claro, en el dominio de la frecuencia, recuerden que esta es una señal periódica. Entonces, lo que esperamos es una delta, ¿cierto? Entonces, pueden hacerlo en matemática o como sea. Hay un 2pi, se recuerdan, como factor por delta y aquí vamos a tener como que hay un negativo, vamos a tener aquí un positivo. Espero que se recuerden. Tal como cuando tenemos aquí un positivo, entonces, esto va a ser aquí negativo. ¿Verdad? En conclusión, lo que tenemos entonces es una delta, fíjense bien, pero, claro, una delta escalonada con valor de 2pi y, o sea, el área bajo la curva, ¿verdad?, de esa delta dirá que es 2pi, pero está, si se fijan, desplazada hacia la izquierda, ¿no? si este signo fuese negativo, entonces estaría desplazada hacia la derecha. En otras palabras, voy a poner ahora mi señal, el espectro de mi señal modulada, Y mayúscula, ya sabemos que es esto, y lo voy a convolucionar con la portadora, ¿verdad?, que en el dominio de la frecuencia se mira así, así como está acá, ¿ok?, está centrada en menos omega sub c, ¿no?, claramente. Entonces, al momento de convolucionar estas dos señales, pues, ya sabemos qué es lo que pasa, ¿no?, entonces será esta señal que ya está desplazada, si se recuerda, ya está desplazada como lo vimos con anterioridad acá, y lo que desplazó eso en el dominio de la frecuencia fue esta delta, entonces ahora estoy, estoy como que convolucionando con esta misma delta, pero desplazada hacia la izquierda, ¿no?, en otras palabras, al hacer eso, ¿ok?, al desplazar esto, omega sub c hacia la izquierda, entonces, ¿qué es lo que voy a obtener? Lo que voy a obtener va a ser la señal original, en efecto, como lo pudimos percibir en el dominio del tiempo en la expresión anterior. Entonces, repito, este punto, por ejemplo, este extremo va a estar ahora ya no en omega sub c, menos omega sub m, ¿dónde? Repito, omega sub c es la frecuencia de la señal portadora, y omega sub m es la frecuencia de la señal moduladora, x. Entonces, al momento de desplazarlo hacia la izquierda, menos omega sub c, entonces, esto va a quedar en menos omega sub m, así como está acá, mientras que este otro extremo quedaría en omega sub m más omega sub c, menos omega sub c. en otras palabras, se quedaría en omega sub m, y su centro, ¿verdad? Esto está desplazado omega sub c hacia la derecha, entonces, al sumarlo con menos omega sub c, entonces, quedaría en cero, centrado en cero. Entonces, lo que logramos es recuperar exactamente el mismo espectro de la señal original, que originalmente fue modulada, y eso es lo que queríamos realmente, ¿cierto? Entonces, recuperamos nuestra señal X mayúscula y en el dominio del tiempo X de T, ¿no? Pues, a esto es lo que se le conoce como demodulación, ¿de acuerdo? Y, pues, ese era uno de los casos que mirábamos ayer y hemos ya visto cómo entonces se demodula para encontrar la señal original. Bien, el otro caso lleva un poquito más de cuidado y repaso de algunos conceptos que ustedes ya han visto, ¿no? Como el concepto de función de transferencia, ganancias, entonces, lo hacemos a continuación, ¿ok? Muy bien, la otra portadora que nos va a interesar es una portadora senoidal y, pues, pueden percibir la portadora senoidal en efecto como, en general, como coseno de omega sub C T más teta sub C, o sea, aquí podrían ponerle perfectamente un ángulo de fase, ¿no? Pero, para cuestiones ilustrativas, vamos a considerar ese teta sub C igual a cero en un principio. La generalización es straightforward, como dicen los gringos, ¿no? No hay mayor complicación. Entonces, aquí en el diagrama del bloque, cualquiera que lo mire, fácilmente puede, entonces, estructurar que Y de T, la señal modulada, sería igual al producto de X de T por la señal portadora, ¿no? En la demodulación, veremos que un diagrama de bloque similar se puede hacer, solo que en lugar de Y usaremos W, como lo hemos visto, y después de la salida de este bloque, podemos tener, entonces, un filtro paso bajas, ¿ok? Un filtro que pase frecuencias bajas, a continuación, para recuperar nuestra señal. Esto va a ser lo que cambiará en relación a una portadora exponencial, ¿ok? Veremos por qué, porque ahora vamos a tener por este coseno, en realidad, dos deltas, ¿ok? Fíjense. Entonces, supongamos, pues, una forma de X, de T cualquiera, de tal manera que en el dominio de la frecuencia tendrá esta forma, que se muestra aquí, la misma que hemos estado utilizando, de ancho de banda, dos omegas sub m, ¿no? Entonces, la portadora ahora va a ser un coseno, o sea, un coseno puro, con una fase igual a cero. Recordarán, pues, que, fácil de mostrarlo, tomen la fórmula de Euler, ¿verdad? Para el coseno en base a exponenciales, y ya saben que las exponenciales, entonces, tienen espectro, en su espectro deltas, ¿cierto? Entonces, o hagan la matemática, como lo hice ayer, lo que sea, pero estén conscientes que para un coseno y un seno van a tener la superposición de dos deltas, entonces, una está centrada en omega sub c, y la otra está centrada en menos omega sub c, como se muestra acá, ¿de acuerdo? Bueno, pues, entonces, lo que vamos a hacer es convolucionar, convolucionar, por tanto, esta señal, ¿ok? con esta señal portadora, así, voy a poner, ¿de acuerdo? Ya sabemos cómo lidiar con eso, repito, y lo venimos haciendo desde el ejemplo 421, si no estoy mal, en transformada de Fourier, en el capítulo de transformada de Fourier, sacamos un ejemplo para poder intuirlo mejor, entonces, al convolucionar esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es superponer dos funciones, una que esté evaluada en menos omega sub c, o desplazada, mejor dicho, en menos omega sub c, y otra en omega sub c. en otras palabras, al convolucionar eso, para obtener nuestro espectro de la señal modulada, Y mayúscula, entonces, bueno, pues, podemos percibir, si lo, si lo evalúo acá, en menos omega sub c, quedaría menos omega sub m, menos omega sub c, este extremo, este otro extremo quedaría en omega sub m, menos omega sub c, y el centro, entonces, quedaría en menos omega sub c. en otras palabras, al convolucionar por esta función, entonces, lo que me quedaría es esto que está acá, menos omega sub c, menos omega sub m, menos omega sub c, más omega sub m, este extremo, y el centro quedaría en menos omega sub c, ¿no? Entonces, gráficamente es fácil verlo, y igual pueden hacerlo, pues, no sé, en matemática tal vez, para determinado x, ¿verdad? Eso sí. Mientras que, al convolucionar con esta, con esta delta, pues, algo similar, este extremo, menos omega sub m, se desplaza hacia menos omega sub m, más omega sub c, ¿ok? Y este se desplaza omega sub m, más omega sub c, y el centro, hacia omega sub c. En otras palabras, lo que me quedaría es esto. Noten además que, se acuerdan que la propiedad de convolución, lo que tenemos es 1 entre 2 pi, por la convolución de x por c, ¿ok? 1 entre 2 pi, por la convolución, y estamos convolucionando, entonces, esto que tiene una, tiene 1 aquí, como valor máximo, y, como amplitud, llamémosle, y el otro, el tren de pulsos, este, para la onda portadora, tiene 1 pi, entonces, al multiplicar pi, por 1 entre 2 pi, entonces, les va a quedar un medio, por supuesto, ¿verdad? Se ve fácil, estoy hablando de la propiedad de convolución, repito, x con volución c, o sea, y igual a x con volución c, sería 1 entre 2 pi, mejor dicho, y es, sí, al convolucionar x con c, multiplica 1 entre 2 pi, y bueno, pues, vamos a ver aquí, si tengo esta vaina, un minuto, un minuto, 2022, 425, o sea, por si, por si se enchibolaron ahorita, solo saquen la tabla de propiedades de la transformada de Fourier, espero que esté aquí, no me recuerdo si lo puse acá, o no, no puse la tabla de propiedades aquí, en el libro, ¿verdad? Capítulo número 4, entonces, las propiedades están como en la sección número 4, creo, una cosa así, lo que quiero que vean nada más, es, que la multiplicación, lleva una convolución de las dos señales, multiplicado por 1 entre 2 pi, ¿de acuerdo? Entonces, por aquí tiene que estar la tablita, de propiedades, y, 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 para básicos, ¿no? Solo que, aquí está, entonces, aquí están, eh, esta, ¿verdad? Que es la propiedad de, en multiplicación, y de t por x de t, dos señales cualesquiera, en el tiempo, entonces, tienen como, eh, como resultado, la convolución de eso, es 1 entre 2 pi, por, la convolución de x con y, ¿verdad? Entonces, en nuestro caso, estamos convolucionando x, con, eh, c, c, ¿de acuerdo? Entonces, noten este 1 entre 2 pi, eso es lo que quería decir, bueno, entonces, con eso dicho, lo que les va a quedar es un medio, ¿no? Porque uno tiene, una señal tiene pi, y, eh, entonces, multiplicado por 1 entre 2 pi, va a ser un medio, lo importante de esto, es que la amplitud de la señal modulada, va a quedar un medio, ¿verdad? Un medio aquí, o sea, la mitad de la señal moduladora, si se fijan, esto era 1, y ahora pasa a ser un medio. Este es un detalle importante, porque al momento de recuperar nuestra señal, si queremos recuperarla por completo, idéntica, entonces, vamos a tener que hacer algo, ¿verdad? Vamos a tener que hacer algo, para que recupere su amplitud unitaria. Entonces, pero bueno, al momento pensemos, ¿cómo modulamos en este caso? ¿Cómo obtenemos nuestra señal original? ¿Verdad? Entonces, vamos a pensar en dos posibilidades, me parece a mí. Primero, pensemos que la frecuencia portadora es menor que la frecuencia de la onda moduladora, que es nuestra X de T. En otras palabras, esto sería un caso en el que omega sub C, ¿cierto? La frecuencia de la onda portadora es menor, menor, que la frecuencia de la onda moduladora, ¿de acuerdo? Claramente, omega sub C es igual a un medio, de omega sub M. Bueno, pues, ¿qué ocurre con este caso? En realidad, este caso no es de nuestro interés. ¿Por qué? Porque en realidad no se puede demodular nuestra señal, al menos, no tan sencillamente. Fíjense, pensemos pues que, aquí lo he puesto, como omega sub C es menor que omega sub M, si este es el espectro de nuestra, de nuestra señal original, entonces, estos estos impulsos, estas deltas, quedarían como que, aquí está omega sub M, ¿verdad? Entonces, quedaría aquí, a la izquierda, y si aquí tengo menos omega sub M, menos omega sub C, quedaría a la derecha. Entonces, se entiende, ¿verdad? Bueno, pues, cuando, cuando, va a haber un problemía, que cuando yo convolucione esto, va a haber como un overlapping, una superposición de, de las señales al momento de convolucionarlas, esta y esta, o sea, recuerden que va a haber una superposición, en general, una suma, de la convolución de esta con esta, más esta con esta, pero va a haber un overlapping, bueno, entonces, para percibirlo mejor, supongamos una forma diferente, una forma diferente, para esta señal, para este espectro, la señal, de la señal moduladora, fíjense, supongamos, esta, para que, para que sea como más, más claro, entonces, supongamos una, una señal moduladora, una señal, que lleva nuestra información, de este tipo, no, es un, es un pulso triangular, sigue teniendo un ancho de banda, dos omega sub M, si están de acuerdo, pero, pensemos entonces, qué pasa, al momento de convolucionar, con, con este espectro, no, con esta, con este espectro, la señal, eh, portadora, fíjense, noten que omega sub C, está, en algún lado acá, y menos omega sub C, en algún lado acá, entonces, cuando yo convolucione, voy a obtener lo siguiente, vamos, lo, lo, lo importante de notar aquí, es que pueden percibirlo esto, como, eh, dos líneas rectas, ¿verdad?, una tiene pendiente, está pendiente, y la otra tiene el negativo de esa misma pendiente, pero el punto es que, cuando convolucionen, con, con este, por ejemplo, ¿qué es lo que generaba?, ¿se recuerdan?, lo que generaba es, eh, que esta, este extremo, se desplazara, eh, menos omega sub C, ¿cierto?, entonces, va a quedar este extremo, menos omega sub M, menos omega sub C, y lo mismo con el centro, o sea, la señal de esta triangular, quedaría entonces centrada en menos omega sub C, y esto, entonces, omega sub M, menos omega sub C, entonces, lo que vamos a tener es otro triangulito, o sea, tal como nos sucedió acá, aquí teníamos, eh, como un gorrito, parece esto, ¿verdad compas?, entonces, ya no vamos a tener este gorrito, sino que vamos a tener un triangulito, y lo mismo, nos va a aparecer otro, otro pulso triangular, del otro lado, pero, ¿cuál es el problema?, que como omega sub C, ¿verdad?, va a ser igual a omega sub M, entre dos, estos dos, estos dos gorritos, se, eh, harían un overlapping, o sea, uno estaría encima del otro, la idea, de poner esos triangulitos, es percibirlo de mejor manera aquí, entonces, noten, eh, uno de mis triangulitos está acá, fíjense, acá, no sé si lo notan, aquí, y acá, ¿ok?, eso es lo que ocurrió, siempre, eh, ocurrió, pues, un desplazamiento, hacia la izquierda, ¿no?, un extremo, se recuerdan, menos omega sub B, menos omega sub C, este, el centro, aquí, de este triángulo, entonces, está en menos omega sub C, y el otro extremo, está, pues, eh, en omega sub C, ¿eh? Ajá, mientras que, el otro triangulito, entonces, quedaría, acá, no sé si lo notan, acá, entonces, también hay un desplazamiento, pero por el valor de omega sub C, particular, que sería omega sub M, entre dos, entonces, ocurre lo siguiente, aquí tenemos, uno de los triangulitos, que es el resultado, insisto, de la convolución, de X, por, eh, una delta, y este otro, es el resultado, de la, de la convolución, de X, por, el otro delta, entonces, eh, si se fijan, aquí vamos a tener, entonces, eh, un overlapping, de las dos, de los dos triangulitos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo importante, de reconocer en esto? lo importante, de reconocer aquí, es lo siguiente, si ustedes notan, esta es mi señal, eh, a ser modulada, ¿ok? y esta es la señal, ya modulada, ¿verdad? se logró, mediante, eh, el, la modulación, con una señal portadora, que tiene un espectro, como este, ¿no? Pero, si notan, si se ponen a pensar, ¿cómo, cómo recupero yo, si ahora, pretendo, demodular, o sea, después de que ha viajado, en el canal de transmisión, ¿cómo voy yo a recuperar, esta X, a partir de esto, que está aquí? Porque, el resultado neto de esto, es lo que está en negrita, ¿no? Entonces, esta figura, esta, porque recuerden, aquí vamos a tener una suma, esta figura acá, ya no se asemeja a un triángulo, digamos, sino a otra cosa, ¿cierto? Sino a otra cosa, ¿sabes? Como, como la mitad de un hexágono, podrían decirlo, ¿no? Si lo tratan de cerrar aquí, entonces, no, no se parece, no se parece, estará difícil de modularlo, no, no estoy diciendo, que no se pueda, pero en principio, es complicado, ¿no? A diferencia, del caso anterior, se fijan, a diferencia de este caso, por ejemplo, en este caso, lo que resultó, para mi señal, modulada, eran como, dos, dos versiones, dos versiones, de mi señal, moduladora, X, ¿cierto? Miren, aquí tenemos, este gorrito, pues sí, de altura 1, y aquí tenemos como que dos gorritos, de altura a la mitad de eso, y en espectros de frecuencia diferentes, eso sí, pero la forma se conservaba, pero en este caso, sin embargo, la forma, pues, no, no será la misma, ¿verdad? La forma no será la misma, ¿ok? Entonces, pues sí, ahí vamos a tener, vamos a tener un problemín con eso, ¿ok? Este... ¿de acuerdo? Entonces, por eso, este caso, bueno, creo que por aquí lo pongo como nota, habrá un overlapping, ¿no? El espectro de X de T, ya no se replica, en el de Y de T, esto es importante, el espectro de X de T, ya no se replica, ya no tiene la misma forma, y por tanto, quizá, quizá, no sea recuperable, quizá no sea recuperable, no podamos recuperar mediante demodulación, ¿no? Ahora, el caso que sí nos va a interesar, porque es recuperable, es el caso en el que la frecuencia portadora es mayor que la frecuencia moduladora. Aguante mi minuto, Esteban. Gracias. 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 Ok. Entonces, les decía que este caso sí me va a interesar, ¿no? Y luego les cuento un poquito más del término síncrono, síncrono, o asíncrono. Al momento, pensemos nada más que estamos en este otro subcaso, que la frecuencia portadora es mayor que la de la señal moduladora. Entonces, en este caso, fíjense, podemos proponer, o bueno, de hecho, estamos en el caso de una portadora cosenoidal, se recuerdan con fase cero, entonces la señal portadora es coseno omega sub ct, la señal moduladora es xdt, y la señal modulada es ydt. Entonces, podemos recuperar, aquí, no sé si se recuerdan, en el caso del exponencial, era como que fácil adivinar, ¿verdad? Si lo vemos desde esa perspectiva, este, acá. Entonces, si yo quiero modular ydt, de manera que se convierta, en mi xdt, viéndolo ya como que al final de mi, de mi, de mi sistema de transmisión, de mi canal de transmisión, entonces quiero recuperar xdt, entonces estaba bien fácil, porque ydt, ¿verdad? Lo habíamos propuesto como esta modulación, entonces, la nueva portadora para demodular, tenía que ser un exponencial, dijimos, solo que un, con un negativo acá, menos j, omega sub ct, por t, con esto se lograba que este producto fuese uno, y recupero xdt, de tal manera que, la señal demodulada, wdt, resultaba pues, el mismo xdt, ahora, la cuestión es un poco más difícil, en tal sentido, porque, ¿cómo puedo lograr yo, lo mismo, si tengo un coseno? Entonces, este, no sé, pueden pensar, algo así, en la misma lógica, podrían pensar, ¿cómo? ¿Cuál es esa función, en verdad, con la que tengo que multiplicar, el coseno de omega sub ct, que me dé igual a uno? ¿Verdad? Que me dé igual a uno, no es tan fácil, porque en el caso anterior, en efecto, era una exponencial, con un negativo, en el exponente, pero en este caso, es diferente, entonces, el tratamiento, no es igual, ya sabemos, sin embargo, que otra portadora, idéntica, no va a funcionar, con un paso adicional, el paso adicional, es, pasar esa señal, demodulada, a través, de un filtro, que pase frecuencias bajas, veámoslo a continuación, y bueno, lo repito, aquí, para que lo lean, la señal original, puede ser recuperada, modulando IDT, con la misma portadora, como lo hemos hecho, con la misma portadora, senoidal, y aplicando un filtro, pasa bajas, pasa, paso bajas, al resultado, entonces, si lo vemos en el dominio, la frecuencia, verdad, nos da, nos da más luces, si yo tengo acá, esta es la misma señal, modulada, que el ejemplo anterior, ok, que el subcaso anterior, o sea, esta que está acá, ok, de acuerdo, o sea, para la portadora, senoidal, con teta sub c, igual a cero, entonces, teníamos el espectro, de la señal X, y esto lo, convolucionamos, con el coseno, que tiene este espectro, y lo que nos quedaba, pues, es esto que está acá, entonces, pues este es un espectro, que tiene, que tiene simetría, a través de este eje vertical, lo mismo, esta señal, pues, modulada, la queremos desmodular ahora, ok, la queremos desmodular, entonces, solo les digo, que es esa misma señal, es esta misma que está aquí, esta que está acá, ok, solo que noten que, por cuestiones de claridad, esto lo copié directamente, del libro, verdad, es un libro de texto en inglés, de Oppenheim, se le ha, este, ya no se le pone aquí, en los extremos, si se fijan, menos, no se le pone aquí, esto pues, menos omega sub m, mejor dicho, omega sub m, menos dos omega sub c, y acá tampoco, si se fijan, aquí no hay etiqueta, pues, pero es lo mismo, si se fijan, si hacen un folding, a través del eje vertical, entonces, pues, bueno, estamos con esta, mejor dicho, entonces, la señal, recuerden, esta es la señal, modulada, verdad, entonces, repito, aquí, el autor, le quita, las etiquetas, de los extremos, pero, o sea, es la misma, verdad, esta, es la misma, que esta, si hacen un folding, hay simetría, de acuerdo, entonces, este punto aquí, es, menos omega sub c, menos omega sub m, y este sería, menos omega sub c, más omega sub m, de acuerdo, esta es la señal, modulada, y no quiero que la pierdan de vista, verdad, y entre tanto término, modulado, modulado, demodulado, demoduladora, etcétera, etcétera, pero no pierdan de vista, que es esta misma, es esta misma señal, que modulamos, no, con nuestra portadora senoidal, y ahora queremos demodular, es esta misma, pues, es exactamente la misma, ok, o sea, esta que está acá, es lo mismo que esto, que voy a copiar aquí, es esta misma, verdad, solo que repito, repito, por claridad, el autor, deja de poner, digo yo, que por claridad, deja de poner, estas etiquetas, en los extremos, acá, y acá, de acuerdo, pero es la mismita cosa, entonces, bueno, con eso dicho, fíjense que, cuál es la propuesta, la propuesta, se puede ver algebraicamente también, lo veremos a continuación, pero la propuesta es, convolucionar esto, con otra portadora idéntica, con otra portadora idéntica, de misma frecuencia, misma amplitud unitaria, entonces, cuando convolucionamos, se recuerdan, vieja historia, cuando convolucionamos, en realidad, lo que va a resultar, son cuatro, funciones nuevas, cuatro espectros, o sea, este, verdad, que está centrado, en menos omega sub c, y ahora, lo voy a desplazar, menos omega sub c, al convolucionar, esto, con esto, la siguiente, esta, que está centrada, en menos omega sub c, entonces, ahora se desplaza, omega sub c, de acuerdo, entonces, si está centrada, en menos omega sub c, y la desplazo, omega sub c, hacia la derecha, entonces, claramente, quedará, entonces, este centro, en el origen, cierto, y lo mismo, con esta, si yo, si está centrada, en omega sub c, cierto, y la desplazo, menos omega sub c, el centro, va a quedar, en cero, ok, mientras que, si esto está, en omega sub c, y lo desplazo, omega sub c, entonces, va a quedar, como que, omega sub c, de unidades, desplazadas, hacia la derecha, ok, y esta, en menos omega sub c, va a quedar, entonces, no sé si lo ven, menos omega sub c, menos omega sub c, menos dos veces omega sub c, de acuerdo, si yo creo que, en principio, la primera expresión que dije, creo que la dije mal, verdad, para esta expresión, para esta función, repito, si está, en menos omega sub c, si la desplazo, menos omega sub c, entonces, me va a quedar, menos dos veces omega sub c, al convolucionar, esta con esta, recuerden, es esta con esta, esta con esta, al convolucionar, esta con esta, entonces, me va a quedar, menos omega sub c, más omega sub c, o sea, va a estar centrada, en cero, ahora con esta, repitiendo, omega sub c, menos omega sub c, va a quedar centrada en cero, al convolucionar, esto por esto, y al convolucionar, esta por esta, entonces, va a quedar, omega sub c, más omega sub c, va a quedar centrada, en dos veces omega sub c, de acuerdo, Estoy hablando de los centros nada más. Por tanto, ¿se recuerdan? Una vez más, en cuanto al siguiente punto, menos omega sub c y se mueve omega sub c, se mueve al centro. Y esta omega sub c y se mueve menos omega sub c hacia la izquierda, entonces va a quedar en el centro. Al superponer esas dos, me va a quedar entonces esta señal, esta señal que está acá. ¿De acuerdo? Mientras que esta que está aquí, ¿me quedaría de qué manera? Bueno, es la que habíamos dicho, menos omega sub c, centrada en menos omega sub c. Y muevo esto, menos omega sub c, entonces me va a quedar centrada en menos dos veces omega sub c, que está acá. ¿Verdad? Y este factor quedaría un cuarto. ¿Se recuerdan por qué un cuarto? Bueno, pues porque aquí lo que estamos convolucionando es esta señal con esta señal, ¿cierto? Entonces, al convolucionar me queda un factor uno entre dos pi. ¿Se acuerdan? Uno entre dos pi. Uno entre dos pi. Entonces va a quedar uno entre dos pi multiplicado por un medio. Va a quedar uno entre cuatro pi multiplicado por pi. Uno entre cuatro pi por pi. Entonces, un cuarto. ¿Se acuerdan? Un cuarto. Entonces, por tanto, estas quedarían con un cuarto, con un cuarto. Y la verdad que las dos que quedan en el centro que habíamos mencionado, las dos que quedan en el centro, al convolucionar esta con esta y esta con esta, pues también quedaría un cuarto. Lo que pasa es que quedaría dos veces un cuarto, o sea, un medio, ¿no? Entonces, la señal de modulada, fíjense, va a ser todo esto. O sea, el espectro para la señal de modulada va a ser todo esto. Pero yo no quiero eso. Yo lo que quiero es mi señal original, ¿verdad? Y mi señal original, ¿se acuerdan? Era esta que está acá, que tenía un ancho de banda dos omega sub m y amplitud unitaria. Entonces, acá tengo algo como que igual en forma, incluso en el espectro correcto, dos omega sub m de ancho de banda, pero aquí tenemos un valor de un medio. Entonces, claro, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dos cosas. Primero, necesitaremos pasar esta señal de modulada por un sistema tal que tenga una ganancia. ¿Se acuerdan ustedes que una ganancia no era más que la magnitud de mi respuesta en frecuencia? De dos, para que al multiplicar un medio por dos, ¿verdad? Porque en el dominio de la frecuencia, se recuerdan, solo se multiplica la señal de entrada, en este caso W, por la respuesta en frecuencia y nos da la salida. Entonces, al multiplicar un medio por dos, va a quedar uno. Lo otro es que tengo que tener una respuesta en frecuencia, ¿verdad? Que al multiplicar por la entrada, que en este caso sería omega, corte todo lo demás. En este caso, estos extremos. Y entonces, si yo propongo una respuesta en frecuencia que tenga esta forma, o sea, que sea, que tenga un valor acá, unitario, de hecho, ¿verdad? Perdón, valor de dos, habíamos dicho, ¿verdad? Una respuesta en frecuencia con una magnitud de dos, de tal forma que multiplicado por un medio me quedará uno. Pero el punto es que tenga un espectro tal que sea mayor que omega sub m, pero menor que este valor, ¿verdad? Mayor que omega sub m, pero menor que este valor, en valor absoluto, ¿verdad? Entonces, lo que voy a obtener yo es que al multiplicar, solo va a sobrevivir lo que está acá, ¿cierto? Entonces, por eso es un filtro. Bueno, pues, entonces, les he puesto aquí rapidito, algebraicamente, para que se recuerden un poco de esa teoría de filtros, ¿no? Pero antes de repasar un poco de teoría de los filtros estos, que lo debieron ver en algún momento ustedes, quiero recordarles que, para el caso de la portadora exponencial, se recuerdan, era fácil verlo algebraicamente. Aquí vamos a hacer un intento también. Entonces, lo que propusimos acá era que en nuestra demodulación, ¿verdad? Vamos a modular nuestra señal modulada, y de t, y la vamos a modular ahora con otra portadora idéntica. Dije, ¿verdad? ¿Se acuerdan que dije? Y es lo que hemos estado explicitando, un coseno. Entonces, recuerden, omega de t es y de t, voy a poner y de t, multiplicado por una portadora, no sé, c' de t, ¿no? Y esa portadora la propusimos igual que la portadora que modulaba en la transmisión. Entonces, un coseno, un coseno con la misma frecuencia, entonces nos va a quedar el coseno cuadrado. O sea, y de t sería, se recuerdan, y de t era x de t por el coseno, no sé si lo quieren ver así como que en pasitos, entonces quedaría así. Esto acá es y de t, ¿no? Y nuestra nueva portadora, que va de modular, también le estamos proponiendo un coseno, ¿no? O sea, este, voy a poner acá como, así, ¿de acuerdo? Este es y de t, y esta es nuestra nueva portadora que la suponemos igual, ¿ok? La misma. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Fíjense, aquí lo que voy a obtener entonces, voy a poner esto abajo si gustan, así. Entonces, lo que voy a obtener yo es un coseno cuadrado, ¿ok? Entonces, voy a tener x de t por el coseno al cuadrado de omega sub c por t, así, ¿verdad? De acuerdo, entonces, esto sería mi omega de t, esto sería nuestra señal de modulada, ¿no? Con una portadora idéntica a la portadora moduladora. Entonces, ahora lo que voy a obtener, utilizando una entidad trigonométrica que ustedes bien conocen, el coseno al cuadrado de un ángulo es un medio del coseno del doble ángulo más uno, ¿no? O sea, esto es bien conocido. Entonces, lo que quedaría es x de t por uno, mejor dicho, por un medio, ¿no? Que esto multiplica todo esto, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, quedaría x de t entre dos, al multiplicar esto por un medio por x, ¿ok? Y lo otro quedaría un medio de x por el coseno de dos omega sub c por t. Bueno, pues, ¿por qué es importante esto? Porque aquí pueden ver que si ustedes llevan esta función, ya la tenemos en el tiempo, al dominio de la frecuencia, entonces van a tener un medio, ¿verdad? Un medio de x, nuestra señal que lleva la información, se recuerdan que en un principio modulamos a un espectro de frecuencias más altas, entonces va a quedar un medio de x, entonces nos recuerda precisamente esto, ¿cierto? Un medio de x, aquí está. Y lo otro es esto. Entonces, acá, si ustedes convolucionan, o mejor dicho, si ustedes toman la transformada de Fourier de esto, entonces, aquí lo que están haciendo es, en el dominio de la frecuencia, van a convolucionar esto con esto, ¿cierto? Y esto en realidad son las dos deltas, ¿se acuerdan? Y entonces, aquí va a quedar, y va a haber un factor también, uno entre dos pi, uno entre dos pi, por un medio, entonces quedaría uno entre cuatro pi. Y esta señal acá es la superposición de pi por una delta evaluada en dos omega sub c, más pi por una delta desplazada en menos dos omega sub c. Y en efecto, lo que va a resultar, pues, es esto, un cuarto, y esto, centrado en menos dos omega sub c, y aquí un cuarto, y esta forma, que está centrada en dos omega sub c. ¿De acuerdo? Entonces, se ve claro que, o sea, viéndolo en el dominio del tiempo, y luego transformando esto al dominio de la frecuencia, obtienen exactamente lo mismo que obtuvimos, digamos, primero convolucionando, o primero viendo los espectros y convolucionando dichos espectros, ¿no? Entonces, creo que está claro. Ok, entonces se ve claro en el dominio de la frecuencia en la figura arriba. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Bueno, está fácil. En realidad, lo que quisiéramos nosotros es deshacernos de este término y multiplicar esto por dos, ¿cierto? Para que quede solo omega de W de T, W de T igual a X de T. O viéndolo en el dominio de la frecuencia, queremos deshacernos de esto, de esto, y solo recortar esto. Y esto que recortamos, multiplicarlo por dos, ¿ok? Porque recuerden que el dominio de la frecuencia, nuestra salida, ¿salida a qué? Salida a un sistema propuesto cualquiera que tenga una función de transferencia específica que caracterice dicho sistema y que tenga una ganancia de dos, una magnitud de la respuesta en frecuencia de dos, ¿no? Entonces, les recuerdo por aquí, aplicamos un filtro a W de T con ganancia de dos y frecuencia de corte, ¿se acuerdan de esa jerga? Le llamamos frecuencia de corte. Que esté entre omega sub m y dos omega sub m menos omega, dos omega sub c menos omega sub c menos omega sub m. Que tenga, que tenga, que esté justo como se muestra acá, entre omega sub m hasta dos omega sub c menos omega sub m, ¿no? Y lo mismo para valores negativos. O sea, la respuesta en frecuencia se muestra punteada arriba. Y solo en manera de recordatorio, lo que se entiende como ganancia es lo siguiente. Se recuerda, cualquier salida de un sistema LTI es simplemente una convolución de su respuesta al impulso por la entrada. Aquí en el dominio de la frecuencia es el producto de su respuesta al impulso transformada, que le llamamos respuesta en frecuencia, multiplicado por la entrada transformada. Entonces, podemos hablar, como esta es una función en general compleja, podemos hablar de la magnitud de la salida. Entonces, sería igual al producto de las magnitudes de la función de transferencia, de la función de transferencia, multiplicado por la transformada de la entrada, la magnitud de la transformada. Entonces, a esto se le conoce como ganancia, ¿se acuerda? Y se lo cito así textualmente del libro. La transformada de la respuesta al impulso, se le conoce como función de transferencia. Y a la magnitud de la transformada, ¿verdad? A la magnitud de la transformada, a la magnitud de la transformada de la respuesta al impulso, llámese ganancia. Respuesta en frecuencia le llamamos entonces a H, que es la transformada de la respuesta al impulso. Entonces, a la magnitud de H, que es la respuesta en frecuencia, entonces le llamamos ganancia, ¿de acuerdo? Y también les puede interesar la fase. Entonces, se ve claro, si estos son complejos, la fase, en forma polar, pueden poner cada una de estas funciones, la fase de Y sería la suma de las dos fases de H y de X. Y, pónganla en forma polar, insisto, la magnitud de Y sería el producto de las magnitudes de H y de X, ¿no? Y, de hecho, esto interesa bastante y lo ponemos en otra escala logarítmica y por una cuestión histórica y surge por ahí entonces los diagramas de Bode, ¿no? O Bode Diagrams, etcétera. Pero quería recordar eso de ganancia del sistema, ¿no? Este, si quieren recordarse un poquito de filtros, entonces pueden leerse la sección 3.92 o se hace un pequeño review también en la, allá por donde está la figura 6.10, ¿no? Entonces, con esto finalizo, por ejemplo, en la sección 3.92 de su libro de Oppenheim, este, trata sobre esos filtros, ¿no? Se los pongo así rapidito por si necesitan hacer un repaso de 3.92, ¿ok? Aquí está. Filtros selectivos en frecuencia. Entonces, aquí habla, en efecto, del filtro paso-bajas, bajas frecuencias o paso-altas, etcétera, ¿no? Por ejemplo, aquí lo que tenemos un filtro es un filtro paso-bajas o, mejor dicho, un filtro que en realidad deja pasar frecuencias entre Omega sub C y Omega sub C. Entonces, se define de esta manera, ¿cierto? Se define de esta manera. Y, bueno, pues, si esta es la respuesta en frecuencia de un sistema, no sé, de un circuito, lo que sea, y tenemos una entrada a ese sistema, ¿de acuerdo? Entonces, este filtro solo va a dejar pasar frecuencias entre los Omega sub C y Omega sub C, ¿cierto? Entonces, si nuestra entrada tiene frecuencias más altas, entonces va a filtrar solo las más bajas. Entonces, en tal caso, eso sería un filtro paso-bajas, ¿no? Paso-bajas. Entonces, nosotros lo que tenemos acá es eso. Si se fijan, entonces, esto que tenemos acá no es más que una función de transferencia como esta, que se comporta como un filtro, ¿cierto? Y va a pasar solo las frecuencias que estén en un corte particular de frecuencia. Entonces, en este caso, a Omega sub C le llamamos pues la frecuencia de corte. Acá, similarmente, vamos a tener una frecuencia de corte que sea mayor a Omega sub M, pero menor que a 2 Omega sub C menos Omega sub M. Para que solo deje pasar, insisto, esta señal. No podemos decirle que no podemos dejar pasar frecuencias mayores que 2 Omega sub C menos Omega sub M, porque entonces estaríamos agarrando parte de este espectro que no nos interesa, porque no viene en X, ¿verdad? En X, en nuestra señal original, lo que tenemos es esto. Y esto es lo que queremos recuperar. Esto que está acá, ¿de acuerdo? Entonces, aquí está. Aquí se presentan los diferentes filtros, incluso en el contexto de circuitos eléctricos, por cierto, ¿verdad? Aquí pueden ustedes ver la función de transferencia de un sistema como este, ¿no? Descrito por ecuaciones diferenciales. Y, ¿qué más les cuento? Pues nada, en general, podemos generalizar para cualquier ángulo de fase. Ahora sí, con esto finalizo. ¿Verdad? Le podemos poner aquí un ángulo de fase cualquiera. Entonces, vamos a tener este diagrama. Esta es la parte moduladora, ¿cierto? Hay una señal modulada, Y. Y después la desmodulamos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál era la propuesta? Entonces, poner aquí o modularlo, modular Y, que es la señal ya modulada que viajó en nuestro canal de transmisión. Entonces, modularla con una portadora que es E a la menos J, ¿se acuerdan? Y solo le incluimos ahí la fase. Mientras que para una portadora senoidal, el bloque es lo más importante aquí. Fíjense, este es el sistema que modula, ¿no? Entonces, Y de T es la señal modulada, ¿de acuerdo? Con una portadora cosenoidal de cualquier fase. Entonces, al momento de ya demodular, ¿no? Entonces, ya viene nuestra señal modulada y queremos demodularla con una portadora. ¿Cuál era lo deseado? Que fuera un mismo coseno. Entonces, el mismo coseno, la portadora, para demodular ahora, va a ser un mismo coseno. Y lo que tenemos es la señal demodulada omega de T, W de T. Pero, esa señal demodulada W no es exactamente igual que nuestra señal original. Entonces, tenemos que pasarlo, fíjense que hay un bloque, por un filtro paso bajas, ¿no? De tal manera que tenga una ventanita entre menos omega sub C cero, esto es por Cotover, ¿verdad? En inglés. Hasta omega sub C cero. Pero con la condición que ese omega sub C cero vaya o tenga rangos entre omega sub M, que es la frecuencia de la señal demoduladora, hasta dos omega sub C menos omega sub M, como lo habíamos expuesto. Ahora, si se fijan en algo interesante acá, es que esto, acá teníamos una fase en el modulador, una fase teta sub C para la portadora. Y acá, en la demodulación, tenemos una fase teta sub C también. En el caso que tuviésemos una portadora exponencial, lo mismo. La exponencial tiene una fase aquí, teta sub C, y acá también teta sub C, en la modulación y la demodulación. Entonces, cuando sucede eso, que la modulación y demodulación están en fase, entonces le llamamos a eso demodulación sincrónica o sincrona, ¿de acuerdo? Mientras que si no fuese el caso, si no fuese el caso que tuviésemos teta sub C, por ejemplo, aquí podríamos tener teta sub C, pero aquí otra fase, llámese fi sub C, o cero, ¿verdad? O un valor diferente de teta sub C, entonces lo que obtendríamos son estas expresiones. En la modulación tendríamos algo como esto, y en la demodulación algo como esto, ¿no? Note teta sub C, y aquí, nótese, teta sub C y aquí, fi sub C. De tal manera que, al sustituir ya acá, en la señal demodulada, W, entonces vamos a tener esta exponencial acá, que en general va a existir, porque si no, aquí sería teta sub C menos teta sub C, sería E a la cero, entonces recuperaríamos el caso síncrono, ¿no? Pero en este caso, en el que teta sub C no es igual a fi sub C, entonces vamos a tener una demodulación asíncrona, de la cual vamos a hablar el día lunes, ¿no? Estimados, gracias por su tiempo, disculpas que me paseé un poquito, que tengan un feliz miércoles. Saludos.